Buenos días, el día de hoy tengo el gusto de poderles hablar de plantas que ayudan al medio ambiente y en especial a las abejas, ya que actualmente es una especie que se encuentra amenazada. Bueno, las abejas, como sabemos, juegan un rol muy importante en el medio ambiente y en la alimentación de los seres humanos, principalmente a ser las principales fuentes de polinización de las frutas, las verduras y a su vez tener un impacto en lo que comemos. Bueno, algunas de las plantas que podemos plantar desde casa y que pueden ayudar a las abejas son la lavanda, el orégano, el tomillo, la caléndula, que son plantas que atraen y que permiten que las abejas se puedan alimentar y polinizarla a la vez. También una parte importante de estos cuidados es reducir el uso indebido de agentes pesticidas, insecticidas, que se usan indiscriminadamente y que vemos actualmente los daños que pueden ocasionar a las abejas y al medio ambiente. Es momento de regresar a las abejas un poco de lo mucho que ellas nos han dado. Devolvamos a la naturaleza lo mucho que nos ha dado. Vigésima tercera semana del medio ambiente. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.